Nosotros también vamos a votar en contra de esta moción. La unión entre San Cuat y Rubí y la posibilidad de garantizar el acceso para peatones y en bicicleta hasta el Instituto Leonardo da Vinci, por ejemplo, o por Artundel Hipódromo es una reivindicación histórica y ya fue objeto de un acuerdo marco entre los grupos municipales de Convergencia, PSC, iniciativa y la CUP en enero del 2013. Esta rotonda, que en su día cumplió una función de hacer más fluida la entrada a San Cuat, es cierto, evitando sobre todo las largas colas que se hacían en la carretera de Rubí, actualmente supone una auténtica barrera urbanística en la ciudad y en la conexión con la ciudad de Rubí. Creemos que la rotonda de Hipódromo ha agotado la función para la que fue creada, porque actualmente se siguen generando colas, y que son necesarias nuevas medidas de acceso al centro, porque, además, ese acceso va a dejar de ser el acceso a la ciudad, sino va a ser simplemente un acceso al centro, porque la ciudad se va a expandir y se va a expandir también en esa dirección que, de no abrir esta vía, mantendríamos aislada a una de las partes del territorio de la ciudad del resto. Asimismo, creemos que es de suma importancia la conexión entre las ciudades cercanas, a pie o en bicicleta, u otros mecanismos que no sean el vehículo o motor, y, por tanto, creemos que el proyecto es muy interesante. Hemos de suponer que se han realizado todos los estudios de impacto sobre la movilidad que el proyecto puede suponer, proyecto que me parece que ya ha finalizado la fase de licitación. La recuperación del espacio para las personas nos parece una buena manera de encarar el urbanismo de las ciudades, que en su día crecieron y se configuraron pensando más en los coches que en las propias personas. Repito, votaremos a favor de la moción. Hay en contra de la moción.